¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy estaremos disfrutando del Día de los Abuelos. Continuaremos conociéndose Prodi por dentro y también conociendo algo más sobre la neuroartes. Quédense con nosotros. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Acabamos de celebrar nuevamente el Día de los Abuelos. Un día precioso para compartir con nuestros mayores el amor, la ternura de esos niños chiquitos. Para conocer un poco el rol que cumplen los abuelos hoy, insustituible dentro de la familia, al igual que siempre, estuvimos visitando la actividad que se realizó en el colegio Crecemos, donde los chiquitos pudieron expresar su amor, su ternura. Y sus abuelos a través de bailes, a través de juegos. Y bueno, María nos cuenta la importancia insustituible del rol, del amor, la tenuda, el apoyo que dan los abuelos a sus chiquitos, a sus nietos. Y además, comparten la historia familiar. Ellos son como el custodio de la vida, de la historia familiar, que pueden transmitir a través del juego y a través de los cuentos a sus niños, que luego les ayudará a formar su propia identidad dentro de esa familia que les ha recibido y de la cual forman parte. ¡Gracias! María, acabamos de celebrar nuevamente una fiesta tan especial y tan importante para nuestros chiquitos, como es el Día de los Abuelos. ¿Qué lugar ocupan estas personas tan importantes en la vida de todos, en los más chiquitos? Bueno, nosotros tratamos de revalorizar justamente la figura del abuelo, pero sobre todo dándole no solamente la importancia que tiene, que todos ya sabemos, sino darle la oportunidad de que ellos pudieran disfrutar con sus nietos, ya que en esta vida tan agitada que tenemos, muchas veces no nos tomamos el tiempo del disfrute. Pensamos que el niño, con su computadora, con sus juegos electrónicos, es más feliz. Y todos sabemos que tenemos que revalorizar el contacto humano, el hecho de disfrutar los padres con los hijos, los abuelos con sus nietos. Por eso es que procuramos este intercambio de actividades en donde todas las docentes propusieron distintas actividades. Comenzamos con los niveles de 5 años, que son los mayores y que ya manejan números, cantidades. La propuesta fue el realizar esos juegos tradicionales de la época de los abuelos, como el tatetí, el ludo, la rayuela. Juegos que muchas veces los niños ya no realizan en sus casas y que los abuelos tampoco los revalorizan y los realizan en los hogares. Luego continuamos en 4 años con actividades más lúdicas de movimiento corporal, también apuntando a que el abuelo estuviera incluido en esas actividades. Y terminamos con los pequeños de 2 y de 3, ya con actividades más rítmicas, porque claro, el niño de esas edades que no maneja ni cantidad de números, es difícil integrarlo en un juego de mesa. Puede ser algún tipo de lotería, ludo, pero bueno, pensamos que era más divertido para ellos el poder hacer actividades con música de movimiento, porque claro, es la primera instancia donde ven los pequeños tantas personas, si bien tenían a su núcleo familiar, pero a la vez también estaban los abuelos de todos los otros compañeritos, muchas personas extrañas para ellos, muchos niños y maestros y adultos en un espacio para compartir. Hoy no es un día más, porque lo esperabas hace mucho tiempo. Abuelo, dulce abuelo, ¿quién lo iba a imaginar? Abuelo, tierno abuelo, no es lo mismo que papá. Abuelo, 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 no es lo mismo que papá. ¿Vivís acá? Comprás acá. Porque te gusta apoyar a tu barrio, a tu zona, a tu ciudad, porque sos parte de una comunidad que se desarrolla, porque acá encontrás de todo. Si tu compra es local, nos beneficiamos todos. Comprá local, el comercio de cercanía es tu mejor respaldo. Organiza Cámara Comercial de Pando. Apoya TVL Televisión Local.